Buenas tardes y bienvenidos. Y encontramos escrito lo siguiente. Partimos del puesto muy temprano, cruzando algunos cerros bajos que cortan la llanura de Cholila. Y bajamos suavemente al Valle de Cholila. Habían muchos establecimientos, chilenos y argentinos, con gran cantidad de ganado pastando en el amplio y fértil valle. Más adelante, sigue la descripción y dice, hacia el oeste, se levantaban dos magníficos picos nevados, el Tres Picos y el Puntiagudo, rudos, escarpados, coronados por nubes de menta que se desplazaban sobre sus amarillas laderas y reflejando los rayos solares, producían vivos colores y haces luminosos. En una granja, a medio construir, contratamos a un muchacho galés que nos serviría de guía para poder llegar a la colonia 16 de octubre. Así sigue la poética descripción del coronel Holditch en sus escritos The Countries of the Kings of the World, donde cuenta cómo fue su viaje llegando a esta zona. ¿A qué venía el coronel Holditch a la colonia? Venía, pues había un conflicto de límites entre Chile y Argentina. Corría el año 1902. Cerca de la escuela donde estamos hoy, la escuela 18 del río Corinto, estaban las tiendas de las delegaciones argentinas y chilenas con sus representantes. Por Chile, Stephen, por Argentina, Perito Moreno. Más allá se ubicó el árbitro inglés que mencionáramos recientemente, quien había sido convocado en representación de Gran Bretaña para poder definir este conflicto limítrofe. El valle 16 de octubre era el disputado, pues no era un secreto para Chile ni para Argentina que su feracidad y belleza lo convertirían, con el correr del tiempo, en un emporio de riquezas y en un maravilloso lugar de turismo. El problema fue resuelto favorablemente. Lamentablemente, el fallo determinó que estas tierras quedarían bajo bandera argentina. Y nosotros estamos hoy aquí para recordar una vez más un hecho histórico, un hecho con consecuencias a nivel local y nacional. La historia de este suceso, tan caro nuestros sentimientos, especialmente para nuestro país, fue un ejemplo de paz, donde no hubo necesidad de armas, un hecho pacífico, un hecho civilizado y sin incidentes violentos, ni pélicos que caracterizan a muchos conflictos internacionales y de fronteras. No podemos dejar de mencionar el lugar geográfico donde se realizó este hecho, la Escuela 18. La importancia del maestro y de la escuela en esta región, lugar donde se les enseñaron las primeras letras y el sentido de patria a los alumnos. No nos olvidemos que en esta época, todos los problemas que surgían en la colonia se llevaban a la escuela. Luego, con una participación democrática, se llegaba a un acuerdo o conclusión. Así fue que los habitantes hicieron conocer su voluntad de seguir cobijados bajo la bandera celeste y blanca. ¿Qué nos hace meditar este día y este hecho? Que en esta lejana zona austral hubo un lugar donde la Escuela 18 fue testigo de conversaciones de donde nació el fallo final de la disputada línea fronteriza. Que el peligro del conflicto existió, pero que fue superado al prevalecer la razón sobre la fuerza. Que hubo alguien que como estadista despertó la conciencia nacional acerca del valor de nuestra zona cordillera austral y la necesidad de resguardarla, el perito moreno. Que la intervención de los habitantes de esta colonia rubricó definitivamente la tesis sustentada por el perito moreno. Que este hecho mencionado es un hecho histórico que merece mayor divulgación y reconocimiento. Como hace muchos años atrás, estamos hoy, aquí, en este 2014, recordando a quienes nos enseñaron en forma práctica que en la vida hay que luchar y ser perseverantes con nuestros principios e ideales. A todos ellos, nuestro aplauso. Muchas gracias. La representación de la Asociación Galeza han sido las palabras de la señora Norma Comprendiz.